Buenas noches compañeros y compañeras, bienvenidos todos a este conversatorio que hemos bautizado con un nombre casi genérico pero que más allá de lo genérico lo que esperamos es que genere inquietudes, comentarios y sobre todo que nos lleve a una experiencia patriótica puertorriqueña y de reafirmación nacional. En Idris y Urano Rodríguez, una decisión histórica. Esta actividad realmente se constituye como parte de una jornada que se inició el pasado 18 de este mes cuando un grupo de amigos del Partido Independientista puertorriqueño en Ponce del Partido Independientista puertorriqueño en San Juan, la Secretaría de la Mujer y la Juventud del Partido. Además de buenos amigos como Don Chico Villanueva, Don Rafael Cáncer Miranda nos dimos a la tarea de darle un recibimiento patriótico como se merece en Idris y así fue. Posterior a eso pues hemos tenido una semana intensa, particularmente ella y su familia que han respondido de manera asertiva, sin un no a múltiples medios de prensa y tanto a ciudadanos particulares como organizaciones que han requerido no solo conocerla sino también participar de su experiencia. Así que enhorabuena, le damos nuevamente la bienvenida con un soberano aplauso. Naturalmente que como moderador me toca trabajar un protocolo que a veces a uno no le gusta pero que es absolutamente necesario y particularmente cuando pues naturalmente variables ajenas a nuestras consideraciones han retrasado un poco el programa. Así que en ese sentido como lo hice antes, aprovecho para usar esa pequeña demora pero las hemos disfrutado en camaradería de la senadora María Luz de Santiago que hizo lo indecible por responder a nuestro llamado y también la recibimos con un caluroso aplauso. Así pues, llegamos a este conversatorio. Mucho ánimo, mucho compromiso y sobre todo con el entusiasmo de recoger una experiencia de vivencia personal, de reflexión profunda que nos ayude a salir de aquí con la mayor de las convicciones de que todavía este país tiene gente como todos ustedes que se para de frente y reclama y alza y enarbola la bandera de la vergüenza, de la dignidad y del respeto para esta patria ante todos los ojos del mundo. Dicho eso, y para él al grano, uno de los puntos que quiero resaltar es que cuando vayamos a la parte, ¿verdad?, del diálogo, las preguntas, los comentarios que puedan hacer, que por favor, en el ánimo de responder a la premura del tiempo, que seamos breves, concisos, porque al fin de cuentas, ¿verdad?, son nuestros panelistas los que tendrán la parte fundamental en expresar sus planteamientos y nosotros reaccionar y tener el conversatorio que en efecto estamos participando. Pero les agradeceré encarecidamente que, utilizando ese juicio prudente del tiempo, cuando llegue ese momento así lo podamos ejercer. Nuestros panelistas, posiblemente no necesitan mucha presentación, pero me parece que es absolutamente necesario, primero, reconocer a la señora Sandra Rodríguez y al señor Osiris Ciurano, él de Iguánica, ella de Villalba, se conocieron como estudiantes en el colegio de Mayagüez y algo por ahí, algo por ahí, y han conformado una familia hermosísima de tres niñas, de la cual es niñez, y niñez, ya les anticipo, es muy asertiva. A los padres, gracias. Gracias por esa confianza, por permitirnos llevar la experiencia de Enidris al país y por la apertura como padres y como seres humanos que han tenido con el grupo de trabajo. Enidris y Urano Rodríguez. Esa jovencita que tenemos de frente, se atrevió a hacer lo que no se atreven a hacer muchos, no digo ya, puertos pequeños, sino incluso de cualquier latitud de este planeta. Y es enfrentar la autoridad, enfrentar la represión, enfrentar la injusticia. Ya todos sabemos su hazaña, y no voy a adelantar mucho porque es parte del conversatorio, pero ciertamente, enfrentarse a las autoridades escolares, prevalecer a través de la intercesión de la APU, le ha dado una lección al país completo, a Estados Unidos y al mundo. Para los que somos independentistas, eso va sin decirse, es natural entender lo que ha hecho esta joven puertorriqueña. Para los que no son independentistas, es interesante ver cómo también en el campo del análisis del derecho, ella prevaleció. Y es que el derecho no puede ir por encima de lo natural. Y lo natural es que Nidris y Urano Rodríguez es, ante todo, puertorriqueña. Y nuestra cuarta panelista, como ustedes saben, es la vicepresidenta del Partido Independentista puertorriqueño, por supuesto, miembro de la Comisión Política, es la senadora que está sacando la cara por este país, por los pobres, por los que trabajamos y por los que aspiramos a un mejor Puerto Rico. y que, en el plano personal, si me permiten esa licencia, puedo decir que cuando la miro, cuando la escucho, cuando converso con ella, cada vez me siento más orgulloso de considerarme su amigo. es, en carne propia, la mejor representación, a mi juicio. y, sin lugar a dudas, uno de los grandes íconos de lo que representa a la mujer es la lucha por la independencia de Puerto Rico. Gracias, María de Lourdes, por estar con nosotros. Pero yo quiero traer otro agradecimiento. Porque el Comité del Partido Independentista puertorriqueño en Ponce tiene varias funciones. Y una de ellas la ejerce en calidad de coordinador de actividades especiales y educación política. Un talentosísimo profesor de agronomía que asume cada función con una enorme pasión. Conjuntamente con el compañero Radamés Feliciano trajeron en la consideración de este servidor y del pleno del Comité esta jornada y, como no decirle sí a Carlos Reyes Alonso. Carlos Reyes Alonso, artífice de la planificación de esta actividad. Que así lo reconozco y que pase a darnos un saludo. Buenas noches y gracias a todos. Madera hace esto y me preocupa porque me pongo medio colorado y no puedo dar señales confusas. pero sí, bien sencillo la parte que corresponde a mí esto surgió de una inquietud de compañero Radamés Feliciano que está por ahí y un servidor que estamos en su taller y cuando subió la noticia de Nidris cuando subió la noticia de Nidris conversando nos dijimos no es posible que esta joven venga a Puerto Rico y nadie reconozca su gesta patriótica. Y yo creo que la policía de todos ustedes los que están en la internet los que han escuchado sus mensajes los que primero saben y hemos reconocido con esto su gesta patriótica y además como decimos política porque lo que ella hizo fue un acto político. Con esto termino mi parte yo voy a leer dos mensajes de dos personas que no pueden estar aquí. Uno de ellos lo fue a recibir al aeropuerto Rafael Cancel Miranda y antes de cuando tampoco lo avisamos él se emocionó muchísimo y dijo voy a estar en el aeropuerto y queríamos que viniera aquí para este conversatorio pero sale mañana a las 8 de la mañana para Nueva York y es imposible a su edad hacer eso. Pero él me dio una cartita y se la voy a leer como puertorriqueño que soy sentí un tremendo orgullo cuando supe de tu valiente y digna actitud puertorriqueña al negarte a ornamentar lealtad a la bandera que representa a los invasores de nuestra patria. como tú sabrás en Idris el 12 de mayo de 1898 la Marina de Guerra de los Estados Unidos bombardeó a San Juan de Puerto Rico matando a hombres mujeres y niños puertorriqueños destruyendo viviendas y edificios entre ellos la histórica Capilla San José. Puerto Rico es mi hogar y los puertorriqueños mi familia o sea asaltaron mi hogar y a mi familia que también es la tuya. Dos meses más tarde el 25 de julio de 1898 nos invadieron por Huanca a cañonazos limpios. El 2 de marzo del 1917 nos impusieron por decreto la ciudadanía estadounidense pese a la oposición unánime del parlamento puertorriqueño. Dos meses después nos impusieron el servicio militar obligatorio lo que a través del tiempo ha costado la vida de miles de jóvenes puertorriqueños. En la década de 1930 el movimiento nacionalista dirigido por Pedro Alviso Campos estaba fuerte y el pueblo nos escuchaba. En Washington decidieron acabar con el movimiento nacionalista y en 1933 enviaron como jefe de la policía al coronel Elisha Francis Riggs y en 1935 como gobernador de Puerto Rico al general Blanton Elisha. Estos dos individuos declararon públicamente frente a los nacionalistas tiran a matar. El 24 de octubre de 1935 bajo órdenes del coronel Elisha la policía colonial masacró a cuatro jóvenes nacionalistas que iban camino a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y el 21 de marzo de 1937 bajo órdenes del general Blanton Elisha en Ponce masacraron a 19 oricuas entre ellos a la niña Georgina Maldonado de 14 años de edad que salía de la iglesia pues era Domingo de Ramos en la Univisión compañero de Univisión porque vamos a tener cobertura de Univisión en la televisión disculpen Georgina Maldonado de 14 años de edad que salía de la iglesia pues era Domingo de Ramos y dieron a más de 200 personas mis padres fueron sobrevivientes a esa masacre para ese tiempo yo tenía cerca de 7 años de edad y en la escuela obligaban a los niños a comerse de pie y a jurar lealtad a la bandera estadounidense yo sabía que el asesino general Winship estaba en Puerto Rico porque esa bandera de las muchas estrellas nos había sido impuesta como hiciste tú en Idres pero sé levantarme pues no podía jurar lealtad a la bandera que representaba a los asesinos de mi gente y me echaron del salón muchas veces más me echaron de los salones de clase por las mismas razones esos mismos que asesinaron y me asaclaron a mi gente quería que me arrestara en el ejército al cumplir los 18 años de edad para mí eso sería lo mismo que unirme a la pandilla que asaltó mi hogar y mi gente reducí a celo y un tribunal de ellos me sentenció a dos años y un día de prisión muchos han pasado y hoy me siento orgulloso de que nunca juré la bandera de invasor ni morir ni maté en nombre de ellos mi conciencia está tranquila como siempre esta conciencia está la conciencia de aquellos que cumplen con su patria y consigo mismo siéntete igual de orgullosa has actuado dignamente y puedes mirar a cualquiera de los ojos no los bajes jamás Rafael Cancel Miranda 15 de junio del 2013 además con Rafael Cancel Miranda le envió un poema dice en Idris solo hay una bandera que le doy mi juramento la bandera de mi pueblo la bandera de mi patria la bandera bolivicana la de una sola estrella que en su triángulo lleva el alma puertorriqueña la de las muchas estrellas esa no es nuestra bandera y se invadió nuestra tierra y se impuso por la fuerza esos sagrados momentos que te quedabas sentada estaba de pie en tu alma de pie tu alma honrando tu patio suelo y honrando a todos aquellos y honrando a todas aquellas que han dado la vida y hacienda por el honor de tu pueblo bandera que honrarían los corregers las bolitas y los héroes y heroínas que te ofrendaron que te ofrendaron sus vidas y hasta lejos del caribe más allá de nuestra patria necesitarán otras paianas nacerán otras y los catorce de junio de 2013 además hay un compañero al que amamos y reverenciamos que iba a estar aquí pero por causa de salud de su esposa en estos años no pudo ahorita mismo me llamó desesperado quería saber cómo saldrá le informamos que vamos a leer algo que puso en facebook mensaje de don Heriberto Marín Torres en Idris bienvenida a tu patria no te recibimos con fuegos artificiales pero la naturaleza no lo ha hecho mejor no perdón la naturaleza lo ha hecho mejor te ha hecho el homenaje de recibirte con truenos y de lámparos diciéndote tú eres un huracán de amor y patriotismo por eso te doy mi recibimiento oficial a la tierra que tanto amas has llegado en una fecha que el mundo nunca olvidará el día del natalicio de nuestro bandera porque él nos pertenece y representa la bondad la dignidad el amor y el sacrificio por lo que hay que pasar para lograr la libertad nuestro héroe Rafaelito Cancel Miranda y Oscar López Rivera forman parte de la conciencia nacional y nacional de nuestro mundo don Pedro fue el maestro que nos educó y el amor a la humanidad muchas bendiciones eres muy importante para todos nosotros porque eres un muralito de luz en esta tiniebla de la colonia esto lo escribió don Heriberto el 18 el 9 día que ya llegó y sabrán que también fue el día que hubo lluvia en todo Puerto Rico por eso alude a los truenos y a los relámpagos y mañana Dios mediante el Ibris va a estar en San Juan y hemos coordinado para que se encuentren y tengan una conversación al igual que uno de los que está con don Rafaelito en casa de ella yo creo que esto que estamos viendo hoy va a ser una escuela para todos nosotros pero también para ella la exhortamos a seguir adelante porque ella plantó esa bandera bien fuerte con mucho liderazgo y así lo reconocer adelante Ibris le entrego los dos documentos para que los conserven le damos también la más cordial bienvenida a los medios de la prensa Univisión bienvenidos a la actividad vamos a ir de lleno a hoga al conversatorio posterior a eso como les anticipé tendremos un periodo en donde podemos compartir inquietudes preguntas una sesión de preguntas y respuestas en las condiciones de tiempo que les he propuesto y que yo creo que son razonables para la noche de hoy yo sugiero que naturalmente inicie la familia Ciobrano Rodríguez en el formato que ellos decidan tal vez en un contexto general de parte de los padres y luego la vivencia preciosa de la niña podría ser un orden lógico que yo propongo pero es eso una propuesta y después pasaríamos a lo que debe ser una exposición reflexiva responsiva de la senadora María López Santiago así que dicho eso les paso el micrófono bueno pues buenas noches a todos como dice el compañero aquí y no es posible Ciobrano Pérez porque no puedo dejar a mi mamá afuera verdad porque esa es la manera en que los latinos nos identificamos con un nombre un primer apellido que es el papá y el segundo que es la mamá porque verdad mi mamá es importante también que en eso pues los americanos son diferentes a nosotros si no hubiésemos casados por la costumbre norteamericana pues es para Sandra Ciudrano y Sandra Ciudrano es mi hermana estamos tratando de enseñarle a ellos que dicen la manera en que los latinos no solo puertorriqueños porque hay muchos hermanos de otros países en la área donde nosotros vivimos en muchos de ellos pues esa es la costumbre para el apellido del papá y el apellido de la mamá pues hablando un poquito de Nidris les diré que Nidris desde que era pequeña siempre fue como decir un torbellino esto ella siempre preguntaba esto y por qué y pues de esa manera ella aprendió que cuando ella pensaba algo era no era porque sí o porque no pues yo quiero esto o pienso en aquello o esto por esto y esto o si por esto y esto o no por estas otras razones inclusive tenemos amigos una amiga bien querida nuestra que es de Vega Alta vive allá en Estados Unidos y a ella siempre le gusta sentarse a hablar con ella es precisamente porque me gusta hablar con ella porque ella tiene argumentos para sustentar lo que ella habla y desde chiquita ella ha sido una líder recuerdo una experiencia una vez que por aquí está mi suero Roger y la familia la esposa doña Luz son los papás de Sandra están las tías de ella por ahí también y mi hermano Arnaldo que vino también esta noche una vez estábamos en cuando nos mudamos al apartamento allá cuando llegamos pasó algo con otra estudiante que empujó a unos nenes y lo que se yo y lo único que vio fue en Igris encima de la muchacha y qué pasó en Igris es que ella estaba defendiendo a otro nene y la muchacha la había empujado así que imagínense ustedes o sea que ella siempre ha sido una líder siempre ha gustado ayudar a los demás es una estudiante bien destacada al punto de que se graduó de la escuela intermedia con todas hay una sola vez nunca tuvimos que sentarse por ella a hacer una asignación nunca nunca y ella es bien emprendedora es bien independiente como les dije le gusta ayudar le gusta sentarse en conversaciones con gente mayor esto sorprende a lo como dice él es bien asertiva sorprende a uno con unas conversaciones que tú dices wow yo jamás hubiese imaginado que están en la fuera a hablar de la manera que ella habla con el pensamiento y el razonamiento que ella tiene así que pues yo me siento bien orgulloso de ella porque lo que ella hizo aunque es un acto pequeño como el que hizo Rosa Parks de no levantarse de su asiento fue un acto pequeño pero grande a la misma vez es bien significativo para nosotros como puertorriqueños porque y no tan solo como puertorriqueños como latinoamericanos porque ella representa a muchos otros estudiantes porque la misma situación que ella vivió la habían vivido otros estudiantes que son de otros países y no se habían atrevido a levantar su voz ustedes saben que hay mucho por el que dice con los latinos en Estados Unidos mucha crítica bajo en los últimos años es cuando más latinos se han deportado a sus países por razones boas por decirlo así nada porque lo cogieron guiando un par de palos en la cabeza y hay que deportarlos para su país ¿qué pasa? muchos de los estudiantes que pasaron por la misma situación de ella no se atrevieron a levantar su voz precisamente por eso porque muchos de ellos el estatus de ellos el estatus migratorio en Estados Unidos pues está como que inicia la cuerda afroja y algunos dicen no me atrevo no me atrevo a decir nada porque me pueden enviar para mi país y aunque ella no lo crea está hablando por los puertorriqueños pero también está sacando la cara por esos otros que no se atreven a hablar por ese miedo así que pues nada yo creo que ya he dicho bastante esto Sandra si quiere decir decir algo ella dice que yo lo he dicho todo está un poquito nerviosa pero yo creo que vamos a dejar vamos a dejar a la actriz afuminante de esta noche que la abren con ustedes ella preparó un pequeño impulsito así que yo creo que ella va a empezar con eso para romper el hielo ¿verdad que sí? déjame a mí bueno voy a empezar leyendo a mí me voy a dejar lo que yo escribiste y después les voy a contar de mi experiencia con todo esto de lo que pasó para que sepan el cuento completo ahora para empezar muy buenas tardes a todos mi nombre como ya saben es Gerindis y ahora no es donde yo quiero aprovechar de esta oportunidad para agradecer su asistencia a esta actividad además quiero agradecer la invitación que se me hiciera para compartir con ustedes durante este evento donde además de discutir un poco sobre la situación que motiva mi presencia hoy aquí pueden escuchar una discusión sosegada entre el puertorriqueño que interesamos construir un puertorriqueño mejor de oportunidades para nuestros hermanos y hermanas y con la mejor intención de rescatarlo del equivocado camino porque él va empezaré por decirles que mi decisión de no participar del acto de juramentación de la libertad de la bandera americana es un acto que yo entiendo refleja la indignación de un pueblo el puertorriqueño y también de una raza la hispanoamericana por la manera irrespetuosa en que se nos está tratando es un grito porque se nos respete como pueblo y porque se termina la esclavitud y el servilismo en el cual nos han sumido por más de cinco siglos solo espero que el pequeño acto que he realizado con el más profundo amor por mi patria y mis hermanos puertorriqueños y las discusiones que han de escuchar en la tarde de hoy sirvan para levantar conciencia de que somos seres humanos con mucho valor levantar perdón que estemos luchando por crear un futuro mejor para nuestro patrio y que tomando esto como norte nuestro pueblo se levante para hacerse dueño de su destino y que seamos nosotros y no un extranjero los que tomemos las decisiones que nos afectan y que al final de cuentas pongamos nuestra amada Boriquen en el camino del progreso y de las oportunidades que tanto queremos para nosotros y nuestras futuras generaciones gracias a todos bueno muchas gracias ahora que estoy aquí les voy a contar sobre el cuento de lo que me pasó cuando en la escuela pero empezando por cuando decidí no ser parte del juramento y quedarme sentada como ya ustedes saben Puerto Rico ha sido colonizado por más de cinco siglos ya un siglo más o menos con los Estados Unidos porque los otros cuatro han sido con España pero en la escuela como yo estaba en séptimo grado siempre veía en cada mapa que me enseñaban que debajo de Puerto Rico siempre decía Estados Unidos y yo en ese momento pensaba que Puerto Rico era su país distinto que no tenía nada que ver con los Estados Unidos así que le pregunté a mi papá que está ahí pero por qué es que debajo de Puerto Rico dice Estados Unidos si Puerto Rico es Puerto Rico Estados Unidos Estados Unidos y él me contestó y me dijo que Puerto Rico es territorio de los Estados Unidos y o sea de otra manera colonia como es y de ese instante fue que me me interese en saber más porque supe que antes los Estados Unidos eran colonia de Gran Bretaña y no les gustó a ellos así así que así que yo quise ver qué es lo que pasa con la colonia porque si no les gustó a ellos ser colonia porque somos nosotros colonia así que yo quise saber por qué somos colonia y qué es lo que hacen ellos con nosotros así que yo me metí a la internet y así fue que busqué y yo busqué y busqué y aprendí mucho sobre mucho de lo que todavía sé hoy en día y después yo aprendí de todo lo que sé de cómo nos tienen aislados aquí sin poder salir adelante y haciendo la conexión con cuando los Estados Unidos de la colonia de Gran Bretaña y que también lo tenían aislados sin poder salir adelante que no les gustaba a ellos después porque nos tiene que gustar a nosotros esto no es correcto así que yo voy a hacer algo en ese momento cuando dije que quería hacer algo que voy a hacer algo yo pensé solo estoy en séptimo grado pero ¿qué puedo hacer? así que no es que me di cuenta porque supe que se hace cada día pero sabiendo que el juramento se hace cada mañana antes de empezar la clase yo pensé si me quedo sentada así la gente lo va a notar y así me van a preguntar porque yo he visto otros estudiantes que por ser penazosos no quieren pararse se quedan sentados y la gente siempre le pregunta y así yo vi mira si yo me quedo sentada me van a preguntar a mí también pero yo puedo tener propósito con esto así yo sentada estoy educando a la gente cuando me preguntan ¿por qué? así mismo voy a educar a la gente además yo no quería respetar a la bandera de la patria que no respetaba la patria mía así a través de los años cuatro años que ya llego haciendo esto así a través de los años he podido educar que es mi propósito al futuro del pueblo estadounidense porque así mismo como ellos van a votar para el futuro congreso futuro presidente como ellos son los que van a decidir eso así mismo yo puedo influir en su voto así mismo ellos pueden ayudar a Puerto Rico a salir adelante porque ellos mismos si saben lo que pasa con Puerto Rico si es una asunto si es un asunto político que ellos mismos pueden hacerlo un asunto político que ellos no pueden ayudar a salir adelante porque ellos si tienen buen asunto que desafortunadamente Puerto Rico no tiene y como el congreso es el que finalmente determina lo que pasa con Puerto Rico ellos son los que hay que incluir aquí no se puede hacer mucho desafortunadamente así que allá en los Estados Unidos es que se tiene que influir y ese fue mi propósito de educar al futuro del país y a algunos maestros también que me preguntaban pues así yo quise influir a los estudiantes para que vean la conexión y vean que si no les gustó a los Estados Unidos ser colonia de Gran Bretaña que hacen exactamente lo mismo con Puerto Rico que la Gran Bretaña hizo con ellos pues si no les gustaba a ellos pues por qué nos tiene que gustar a nosotros y así mismo he ido por todos estos años y ese es mi propósito con lo que hago educar al pueblo estadounidense y a ver si voy a ver si voy es muy claro está clara déjame hablar no sabes cómo me regañas muchacho pero papi que tú eres mi papá Ok, ahora continuando, seguí sin que la gente me molestara hasta el final de mi grado décimo, que en la escuela cambian maestros por semestre, así que he tenido cuatro maestros diferentes para mi primer periodo, donde se hace el juramento, y de los cuatro no fue hasta el último que he tenido, que me dijo algo, que me esforzaba para mí contra mi voluntad, y yo me enfocaba nada así porque yo no quería saludar la bandera, para mí eso era ser traidora a mi patria. Y los estudiantes mismos veían como me enfocaba cuando me decían pagarme, y además me buscaba dentro de los estudiantes muchas veces para ver si estaba parada o no. Y por dos meses me hacía hacer eso, y después de esos dos meses, el 4 de abril, me mandaron para la oficina en mi clase de gobierno, que es al final del día, de los siete periodos que tengo, no tenía sexo, y así al final del día pasó esto, que me mandaron para la oficina, y ahí mismo la subdirectora de la escuela, Mrs. Rose, me preguntó a mí de por qué no hacía el juramento. Y yo le dije a mi razón, que no estaba de acuerdo como los Estados Unidos han tratado de Puerto Rico a través de los años, y que no iba a respetar a la bandera de la patria, que no ha respetado el mío. Así que, ella me dio su razón, que me dijo a mí que yo le estaba faltando respecto a la milicia, y a los estudiantes que tenían familias militares. Y después me dijo a mí, obviamente, cuando que se dio algo de Puerto Rico, me dijo a mí que Puerto Rico sería mucho más pobre si no en Estados Unidos. Me dijo a mí que no estaría en la escuela si estaba viviendo en Puerto Rico en el momento. Y me dijo que tenía que estar agradecida de los derechos que tenía en los Estados Unidos porque no lo tuviera en Puerto Rico. Yo sé que nada de eso es verdad. Que en Puerto Rico tuviera la misma vida que tengo en los Estados Unidos. Y mis padres me enseñaron que acta más porque el estudiante siempre va sobre el maestro en Puerto Rico. Y a veces en los Estados Unidos nos así. Y después de eso, estuve bien triste, me ofendió la subdirectora. Al final, me preguntó si mis padres hablaban inglés para llamarlo otra vez por la tarde. Le dije que sí, y que ellos me apoyaban. Que sabían que yo tenía el derecho de libertad de expresarme y de hablar. Y que no pararme para el juramento, cae debajo de eso. Y que me apoyaban porque solo estaba expresando mis derechos. Me dijo ella que sí, tienes la libertad de hablar. No tienes que decirlo, pero tienes que pararte, me dijo. Y en ese instante, fue que ella me sumó al pase para regresar a la clase. Y después me vio a mi hermana porque estaba bien triste, llorando y como ya saben. Y después de eso, ella fue que le mandó el mensaje a mi mamá, a mi hermana. Y ahorita salía a la subdirectora, llamó a mi mamá. Y le dijo todo lo mismo que me dijo a mí en la conversación, me lo dijo a mi mamá, que quiero decir. Le dijo todo eso. Y en esa conversación también le dijo que si yo me negaba a parar, que me iban a sacar de la clase. Y mi mamá siempre le repite lo que la gente le dice. Y ella le dijo, es que no entiendo, es que me van a remover de la clase si no sé parar para el juramento. Y dijeron, sí, cuando se hace el juramento, lo vamos a sacar antes del juramento. Y cuando se termine, la vamos a poner para atrás, la vamos a regresar a la clase. Para que no ofende a los estudiantes militares. Así que, después se acabó la conversación. Pero después tenemos una amiga que ahora vive en Chicago, pero trabajó para la escuela del condado de Montgomery por muchos años. Bueno, buena amiga de nosotros, que también es boricón. Y mis padres le preguntaron, lo que está haciendo, nena, esto está bien, esto está correcto. Le dijo, me imagino que sí, creo que está en sus derechos, pero yo no sé mucho. Así que nos contactaron con un abogado de la ACLU de Washington, D.C. Y él nos dijo que sí, que yo estoy correcta, que no tengo que pararme para el juramento. Y en ese instante, ese abogado nos contactó con el abogado que nos defendió, David Roca, que es el abogado de Merida. Y él nos apoyó por todo eso, pero le contamos la historia y después, el día después, vino otro maestro de biología, del otro lado del pasillo. Que se paró ahí mismo durante el juramento y me venaba a mí. Y yo no me paré ese día, no me paré. Y después me sacó él de la clase, después de que terminó los juramentos. A mí me amenazó también, como me hizo la subdirectora, que él me dijo, me preguntó otra vez, que por qué no me paraba. Me dijo él, yo le di mis razones, que son los mismos de siempre. Él me dijo que no se trataba de pensamiento, que se trataba de respeto y que yo le estaba faltando respeto a los militares. Y así, me dijeron a mí eso y me dijo, él me admitió a mí que ha tenido a otro estudiante que lo han removido de la clase por la misma razón. Me dijo a mí que estaba entrando en una batalla que no iba a ganar. Pero ya le gané, como saben. Trataban de humillarme, pero no pudieron. A mí no se unía tan rápido. Y ese día fue la última vez que me amenazaron ni nada así, pero ya vieron que... No, que me dijeron que era el saco de los zapatos. Ah, se encontraron con la bomba de esos zapatos. El cura del pueblo. No, que mi padre, después de llegar aquí, me enseñaron a decir que se encontraron con el cura del pueblo. No, que todavía me estoy aprendiendo esos deciles en español. Que me lo hacen muy bien en inglés, pero en español no tanto. Yo misma que dije, ¿cuál fue lo que... Yo dije, maté dos, pares. No, 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 no. 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 Sí, y ese fue el último día que me trataron de humillar. Y después de eso, intervenió el abogado otra vez. Él escribió una carta muy bien al superintendente de la escuela del condado de Montgomery. Y después de eso, él convirtió la decisión de hacer esto a la luz pública. Porque vimos desde que me pasó eso, vimos que lo había pasado a muchos estudiantes después de eso. y como el maestro me admitió que el habían sacado a los estudiantes de su clase por la misma razón vimos que esto es algo que se hacía mucho en la escuela así que yo vi que hay que parar esto, que teníamos que parar esto que eran injusticias, que los estudiantes están violando todos los derechos y nadie dice nada así que yo voy a ser la que levanta la voz y levanté la voz así ahora tienen que respetar los derechos de los estudiantes de quedarse sentados ahora, después de eso el respaldo ha sido bien y bueno te digo que respaldo a todos ustedes respaldándome a mí muchas gracias por eso y los estudiantes también me han respaldado, me han venido, se han acercado y me han dicho que es muy bien por pelear por mis derechos y pelear por Puerto Rico también además se han interesado de saber más de Puerto Rico y su situación colonial y yo he podido instruirlos a ellos también hay muchos que me dicen después de que los influyen sobre Puerto Rico que me dicen que es injusticia tengo una amiga que me dice me dijo a mí exactamente, me dijo que cosa más rara que cuando Estados Unidos es la colonia de Gran Bretaña no era bueno pasarle a ellos lo que le hacen a Puerto Rico pero para Puerto Rico está bien eso no es justo eso mismo me dijo ella a mí y me dijo que ella misma quiere ayudar a Puerto Rico y ella es norteamericana y así vamos a seguir adelante vamos a sacar a Puerto Rico adelante con el apoyo de las norteamericanas que ese es mi propósito y bueno, eso es todo el respaldo que me han dado y por supuesto han salido cosas negativas pero me río con ellos porque muchos de ellos no saben de lo que hablan y gracias a ellos ya a mis 15 años de edad yo me gradué de la universidad estudiando con BKP muchas gracias a ellos que hicieron ver como interés y que le dieron que son algo que ella no mencionó se acuerdan que yo dije que había sacado la cara por los latinos ella tiene una compañera de escuela que este era de manera de Silver Springs y es compañero primero que compañero yo cuento yo cuento tengo un compañero de la escuela que vive en el mismo sitio donde vivo pero es el salvadoreño así que como hay mucho el salvadoreño en Silver Springs que es más al norte del condado mío a él le gusta visitar ahí mucho porque además de eso tiene familiares ahí y la semana después de que salió la noticia el fin de semana él fue para el Silver Springs y dijo que la gente ahí le estaban preguntando si me conocían y que que como era diciéndole que yo era bajita pero no importa y él dijo que sí que todo era verdad que sí me conocía y después cuando regresó para el pueblo de la ciudad él me dijo te conocía y me dijeron que te respaldan completamente tú tienes el apoyo ahí en Silver Springs completamente tienes mucha gente apoyándote a ti que sacaste la cara por ahí y se lo agradecen bueno en este instante no sé qué más decir porque ya le conté el cuento completo el cuento rarito mío le conté el cuento completo así si alguien quiere venir cuenta lo de la entrevista que no te dejaron completar lo de la entrevista de Nuevo Día que lo dedicaron todo una cosa que yo quería añadir a lo que ella le contó es que cuando ayer lo sucedió lo desconozco con la directora de la escuela que llamaron a Sandra o la subdirectora de la escuela no saben cuántos regaños me llevo de cuando esto cuando la subdirectora de la escuela llamó a Sandra que ella se comunica conmigo pues yo dije déjame investigar a ver si el IRIS está bien porque bueno es un derecho a la libre expresión pero si hay unas normas en la escuela que hay que seguir pues si ella está mal pues nos sentamos con el IRIS esto está mal le dices ahora del policía ¿qué pasa? que cuando yo contacto al contacto a este abogado de la ACLU en Washington DC porque ellos tienen oficinas que se dedican tienen una ACLU en Puerto Rico tienen otra de Washington DC una de Mérida etcétera pues el abogado de Washington DC me dijo que ella estaba en lo correcto que ella no tenía que ponerse de pie que ese era su derecho que estaba protegido por la constitución y por una decisión del Tribunal Supremo en 1943 que ella no tenía que dar ninguna explicación te voy a enviar una información porque nosotros hicimos un estudio sobre eso un reporte sobre eso y en base a ese reporte el condado de Montgomery desarrolló la política de reglas y obligaciones entonces pues ¿qué pasa? cuando él me envía la información dentro de la información envía el número del documento yo por ese numerito busqué en internet y exactamente apareció la página de regulaciones donde decía que el estudiante tiene derecho a participar de actos patrióticos pero también tiene el derecho de no participar siempre y cuando no interrumpa el 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 esta tarde o ayer y quiero que sepa que ella tiene nuestro total respaldo que mientras ella no sea no interrumpa el proceso, yo utilice el mismo vocabulario que está en la política no es disrupting no es disrupting el evento así mismo se lo escribí, o sea que si ella hubiese sido un poquito más inteligente y conocerá la política sabía que, espérate, esta gente sabe lo que están haciendo y con todo y eso, al otro día, no contestaron ah, entonces le dijimos, yo entiendo el mensaje que recibimos es que a ella la van a sacar del salón mientras se hace esta ceremonia nosotros entendemos que eso es segregación y eso está prohibido así mismo se dice, si usted tiene alguna pregunta, por favor comunique cosas con nosotros bueno, ahí queda otra cosa, entonces al otro día viene este maestro a sacarla del salón y vuelve otra vez con el mismo tema, no, que te vamos a sacar del salón entonces cuando ella nos llama y nos lo dice pero espérate parece que esta es una práctica común y hay que abrir toda la política y está en blanco y negro allí después de eso ella me llamó a mí y yo estaba un poquito molesto y se lo dije, mire esta es su política no es la mía está en blanco y negro en la de ustedes búsquese la que está allí y ella tiene total derecho usted no puede hacer esto y entonces cuando vimos que es una práctica pues el abogado de la ACRU nos dijo bueno, yo no quiero como se va a obligarlos a hacerlo pero si ustedes quieren hacerlo vamos a hacer esto público porque había habido un caso anterior que fue en la escuela Roberto Clemente en la escuela Roberto Clemente creo que fue tres años anterior a la mía hubo un estudiante de septiembre grado que también se quedó sentada para el juramento y la trataron de esforzar cuando no quiso la sacaron de la clase con guardias de seguridad y la dejaron ahí en la oficina durante el periodo completo ¿qué humillación es eso? ¿en serio? y esa escuela no queda lejos de la mía mi hermana menor que está ahí va para esa escuela misma el año que viene va a estar en sexto grado y en esa escuela que también tiene el nombre de un puerto riqueno que en esa escuela le pasó lo mismo lejos de la mía y nos contó el abogado que mi cuento era la quinta vez en diez años que el condado de Montgomery han tenido que acercarse a ellos sobre este asunto y cuando no querían responder cuando no querían darnos la reunión con el superintendente con la escuela dijeron todavía nos hemos demandado y tenemos todo para demandarlo y cuando los demandemos si se quedan sin nada no nos importa porque cinco veces hemos tenido que acercarnos a ustedes para decirles que es inconstitucional que los estudiantes tienen el derecho de quedarse aceptados y siguen haciéndolo así que paren ya o les vamos a quitar todo y por eso lo decimos público porque la quinta vez que se tuvieron que acercar a ellos en diez años y nada más en diez años que lo han hecho que eran cinco escuelas diferentes que no aprendían su lección así que teníamos que hacerlo a aprender la lección esta vez y lo que no les se me olvidó contar lo que me sorprendió más que nada a mí que una o dos semanas antes de que ocurrió la situación mía este año cogí una clase de AP de gobierno donde enseñaron de la política de los Estados Unidos de cómo sirve el gobierno de los Estados Unidos tuvimos una semana completa en un capítulo hablamos de la libertad civil 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 libertad civil y hay cartas de derecho de los Estados Unidos en los primeros diez amendios ¿amendios? ¿enmiendas? 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 ¿enmiendas a la constitución? esto en lo primero el primer el derecho de expresarse y el derecho de hablar y ahí mismo está que la gente tiene el derecho de expresarse y de hablar y supe que quedarse sentada para el juramento eso queda abajo de esa libertad y estaba en la constitución y que esa carta de derecho está ahí para protegerme a mí y a todos los ciudadanos del gobierno así que como la escuela pública es pagada por el gobierno del Estado y es una compañía del Estado del gobierno ellos no me pueden invitar a que el derecho de yo quedarme sentada durante el juramento eso es exactamente lo que me estaban tratando de hacer así que si la escuela misma me enseñó que tengo este derecho pues por qué me lo están tratando de quitar a mí es lo que dije no es justo y ellos mismos contradiciéndose y tuve que parar el sur lo que hicieron ellos fue coge esto que te enseñamos y olvídate de él y haz lo que queremos nosotros que no es justo si ellos mismos me enseñaron que tengo el derecho que tengo el derecho ahora déjame expresarlo porque no me lo van a quitar y para eso está la escuela para crear pensadores cuando estudiantes piensan y actúan a esos pensamientos para qué quieren parar eso si eso es lo que quieren para el futuro del país porque así sale el país adelante cuando la gente piensa y no repite además la política del condado decía exactamente lo que hicieron porque decía que el estudiante no se podía preguntar del por qué no se pagaba que no podían llamar a los padres que no podían llevar al estudiante a la oficina para discutir eso y cuál fue la otra que dice la política que es a tres y ellos hicieron exactamente eso me preguntaron de él porque me llevaron a la oficina y llamaron a mi mamá después llamaron a mi papá pero mi papá estaba un poco y no no resultó mucho esa conversación además en esa clase aprendí de un caso que les dije a mis padres de uno de los estudiantes que trataba exactamente de la libertad de expresarse y de hablar y lo que decía ese caso es que durante la guerra de Vietnam vinieron unos estudiantes que vinieron a la escuela en de Moenda creo que es Iowa y que ellos vinieron a la escuela con unos arm bands puestos negras protestando a la guerra de Vietnam y a ese estudiante la escuela los suspendió así que la cruz también se intervinió en eso no supe eso pero intervieron y llevaron el caso a la corte de Des Moines ahí perdieron en el estado también perdieron perdieron y cuando llegó a la corte suprema la corte suprema decidió que los estudiantes tienen el derecho de libre expresión y de hablar libremente y eso mismo debajo de eso mismo cae sentarse para el juramento que es lo que hago yo que es lo que continúo de hacer hoy en día y que lo voy a continuar por el resto de mi vida bueno les voy a decir ahora que ya terminé de hablar de mi asunto si tienen preguntas por favor Gracias. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos y a todas y muchas gracias por la invitación para compartir hoy con Elidri y su familia, que yo me imagino que ya deben estar un poco abrumados por todo esto, pero un poco como decía el mensaje de don Heriberto Amari, que estoy muy contenta de que lo vayas a conocer, porque don Heriberto tiene un lugar bien especial en el corazón de todos nosotros. Es el ejemplo de lo que es un independentista completo que hace siempre, ha hecho siempre, lo que su conciencia le ha dicho que tiene que hacer por la independencia de Puerto Rico. No por el amor a la patria, son cosas abstractas de las que se estudian, por la independencia de Puerto Rico con todas sus letras. Cuando le tocó estar preso, estuvo preso, como resultado de la revolución del 50, cuando le tocó ser funcionario del colegio del Partido Independentista. Hablaba en su mensaje de don Heriberto de la lluvia que coincidieron con su llegada y me parece que es una metáfora muy bonita, no solamente por el elemento dramático de la tormenta eléctrica, sino porque un aguacero refrescante cae también en época de sequía. Y en Puerto Rico, para nosotros, eso es lo que tú has representado, la esperanza de que la lucha continúa no solamente con un relevo generacional. El Hidre está cumpliendo, tiene 15 años, está por cumplir los 16, que además me parece que es una edad muy bonita para esta experiencia que está teniendo. Porque papá hablaba del asunto cultural, de que nosotros no escondemos el nombre de nuestra madre, es que como la tenemos, pues nosotros no tenemos esos problemas. Pero es que además, culturalmente, los 15 años son un momento simbólico en la vida de las jóvenes puertorriqueñas, ¿verdad? Esa etapa linda del quinceañero, y a ti te ha tocado que sea el año de esta jornada intensa. Y por eso es que realmente estamos tan agradecidos de lo que tú eres y lo que tú representas. Cuando yo escuché lo que te ocurrió, lo primero que vino a mi memoria fue un episodio, algunos de ustedes lo habrán leído, en la biografía de don Pedro que escribió Marisa Rosado, Las llamas de la aurora. En julio del 1926, el Partido Nacionalista estaba reunido en la Plaza de Armas en San Juan, conmemorando el aniversario de la muerte de don José de Diego. Y en ese momento, por razones que para nosotros ahora mismo son incomprensibles, se adornaba la tarima a un del Partido Nacionalista con banderas norteamericanas. Y uno de los ganadores principales, el presidente del Partido Nacionalista, José Cuelcuchí, dijo, bandera norteamericana, yo te saludo, porque tú representas a la primera república libre de América. Y cuando llegó don Pedro al piso campo, subió la tarima, arrancó las banderas y dijo, bandera americana, yo a ti no te saludo. Porque aunque sea cierto que representas una patria libre, en Puerto Rico no eres otra cosa que la señal de la piratería y la opresión. Y a continuación, la historiadora que hace el relato, doña Marisa, dice, y desde ese momento se convirtió aquí en su campo en el orador intransigente de la patria. Y te traigo esto de la intransigencia, Nili, porque tú representas tres cosas para nosotros, ¿verdad? Que eres joven, que eres mujer, que eres independentista. Es difícil ser las tres cosas. Yo soy dos ahora mismo. Porque ya alcancé a la venerabledad de los 44, así que el orador de los juventudes uno no va tanto. Pero a veces la juventud se asocia con lo efímero, con lo que decae por los años. Y yo creo que hay cosas en la vida en las que uno tiene que ser, no necesariamente un joven eterno. Eso es un cliché. Pero uno tiene que ser un intransigente absoluto. Como fue Don Pedro, como luego fueron... Para nosotros que estamos aquí, muchos de nosotros somos miembros del partido independentista. Y nos consideramos los hijos de Gilberto Concepción de Gracia, otro gran intransigente. Así que lo primero que... Como tengo muchos más años que tú, te puedo dar consejo. Lo primero es que esa llama tan hermosa que tú tengas en tu corazón, que tú tienes ahora en tu corazón, hay que cultivarla. Para mantenerla viva, los fuegos por su naturaleza, algún día se extinguen. Si no hay quien los avive. Y se avivan de distintas maneras. Y una de ellas que la quiero compartir contigo, porque tu papá hablaba también del ejemplo de Rosa Parks. Mucha gente piensa que la historia de la lucha por los derechos civiles de los americanos comenzó porque esta señora un día se levantó y dijo, ¡Oh, yo no me muestro en la parte de atrás! Eso no fue así. ¿Qué? El acto de Rosa Parks fue algo planificado durante años. Y se evaluaron muchas otras candidatas antes que ella. Y había personas que no iban a resistir la atención, había personas que no iban a proyectar bien ante los medios, había personas que tenían cosas en su historial que no le convenía el movimiento, así que no fue una casualidad. Rosa Parks se sentó ese día en el asiento de la frente, despaldada por una organización y por un movimiento. Y muchos de los que estamos aquí, te repito, somos militantes del instrumento de lucha por la independencia de Puerto Rico. Y si podemos hacer, lo poco o lo mucho que podamos hacer cada uno de nuestras circunstancias, es porque estamos juntos. Y porque independientemente de algunas diferencias que siempre van a existir, porque son un tipo de corriente, a pesar de que tenemos más razón que nosotros, los seres humanos. somos, sobre todo, una gran familia hermanada por el amor a nuestro país y por la convicción intransigente de que Puerto Rico tiene que ser de los puertorriqueños. Algo que cada día se hace más patente, no solamente como un imperativo moral, ninguno de nosotros aquí, de los independentistas que estamos aquí, ninguno somos independentistas porque nos leímos un libro, ni porque comparamos el nivel de las exportaciones de Singapur, ni el porciento de crecimiento de los países que son repúblicas. Somos independentistas porque no nos da la gana que los americanos manden en nuestra tierra. Es algo del corazón, es algo del sentimiento. Pero no todo el mundo llega a las conclusiones por el mismo camino. Y poco a poco la independencia de Puerto Rico ya no es solamente un imperativo moral que nosotros sentimos desde nuestras entrañas, se convierte, como tú decías, en la necesidad para que Puerto Rico eche hacia adelante. Los americanos, todo ese patriotismo de la revolución de los norteamericanos y de la independencia no empezó por un sentido acentrado de nacionalidad. Empezó porque no les gustaban los impuestos. O sea, la independencia de Estados Unidos se hizo por motivos de dólares y centavos. Y dos años antes de que los americanos fueran independientes, dos años antes de que firmaran su declaración de la independencia, algunos de los que firmaban la declaración de la independencia, firmaban la declaración del ramo de olivos, designándose los más sub, los leales súbditos del rey inglés. Así son las cosas. Por eso uno no sabe nunca, ni en la vida ni en la política, lo que va a pasar mañana. Y lo que yo espero es que todo esto que tú has sembrado en nuestro corazón es que siga creciendo. De lo otro que te hablaba es de lo que significa ser mujer en una lucha difícil. Que no es un tema en el que a mí me gusta mucho abundar. En realidad, lo hago porque me necesito mucho a ese señor que está ahí, que de verdad es mi hermano y mi amigo. Y porque es profesor universitario y en la universidad sabe mucho de estas cosas. Pero le digo porque a mí no me gusta mucho subrayar el tema. Yo no creo que nosotras las mujeres debamos seguir haciendo el papel de víctima en ningún reloj. Y creo que uno de los grandes errores de algunas luchas reivindicadoras en distintos ámbitos es cuando la gente no se da cuenta de que ha ganado. Y sigue actuando como el perdedor, como el que todavía tiene. A nosotras sí nos quedan muchas cosas por alcanzar. Pero sería un gesto malagradecido si no reconociéramos que lo peor pasó y que nuestra posición como mujeres en la política se ha logrado por aquellas que nos precedieron. Y en el caso del independentismo, hoy porque es alguien a quien yo quise tanto y no puedo hablar de él, sino emocionalmente la madre de todos nosotros desde ahorita el mundo. Y lo último que te quería mencionar es lo que significa ser independentista. Tú has llevado tu caso a los Estados Unidos y tu abogado con mucho éxito. Yo tengo también mi formación como abogada y uno claro se ampara en lo que está ahí, en lo que está escrito, pero que tú no quieres saludar la bandera de los Estados Unidos. No es simplemente un asunto de derechos civiles. Derechos civiles son los que un país decide reconocerle a sus ciudadanos y si no se los reconoce, no existen como derechos civiles. Los derechos civiles, de una forma u otra, siguen siendo una prerrogativa del Estado. Y el día que el Estado los quiere suspender, los suspende, como están de hecho suspendidos ahora que hay mucha gente que se dedica a intervenir las conversaciones, los correos electrónicos de los ciudadanos norteamericanos. Algo completamente inconstitucional, no importa cómo lo quieran preguntar. Pero así es. Así que no es un asunto de derechos civiles, no es un asunto de política pública o de reglamento. Es un asunto de conciencia y es importante uno saber que la razón se lleva con el corazón y no con el derecho. Y que nosotros que hemos tenido que pelear tanto en los tribunales, muchísimas cosas, aunque hayamos perdido, siempre sentimos que hemos ganado. Y nosotros que hemos tenido que luchar bajo las reglas injustas de un país colonizado, de un sistema electoral manipulado, aunque seamos numéricamente derrotados, siempre se nos sentimos espiritualmente vencedores. Porque volvemos y el círculo se cierra. Nuestro trabajo es mantener esa llama que aquí tú representas hoy, viva y dispuesta para el momento en que toque que nosotros nos hagamos cargo de nuestro propio destino. A mí me ha conmovido además escuchar algunas de las cosas que tú has dicho, porque en estos días también, para que tú veas que muchas de las cosas uno no hay que leer tanto, ni nacen con uno o no nacen con uno, o se intuyen. Tú hablabas de que tu aportación donde tú estás ahora es el hacerle ver a los norteamericanos lo que ellos pueden hacer, que no es otra cosa que asumir su responsabilidad histórica, la generación que próximamente se haga cargo de los destinos de Estados Unidos. ¿Cómo ellos pueden asumir esa responsabilidad histórica hacia Puerto Rico? Y la semana pasada, precisamente, yo leía, y creo que Pablo, que está aquí, también lo vio, un artículo que Rubén Berrío escribió en 1971 cuando estaba preso para el New York Times. Rubén se encontraba, fue la primera vez que estuvo preso por desobediencia civil en Culebra, y de ahí es que viene la frase que también tú representas de violar la ley del imperio, es cumplir la ley de la patria. Y en aquel momento, Rubén hablaba precisamente en el 71, hablaba de que iba a ser un sector consciente de los norteamericanos el que le iba a dar ese empujón que necesitaba el tema para que se empezara a discutir en los Estados Unidos. Y poco a poco está siendo así, y el resultado de eso que se empezó a hablar en aquella época, ya lo tenemos, las pistas que se van a celebrar la semana que viene, nosotros tenemos grandes esperanzas de que sirvan para adelantar el tema de la independencia. Así que tú, Aníris, has asumido una responsabilidad enorme. Porque cuando, por las razones que sea, una persona se convierte en bandera, se convierte en antorcha, pues de pronto ya no eres tan tuya, ya no eres de tu familia, eres de los que has venido a representar para nosotros aquí, para los norteamericanos, con los que tú te vas a estar relacionando en tu vida cotidiana, y para el futuro de la relación entre ambos países. Yo no tengo más que agradecerte y que recordarte las palabras del padre de todos nosotros, de don Inverto Concepción de Gracia, de que la lucha por la independencia tiene que ser siempre el primer deber de todos los jóvenes en una colonia. Así que muchas gracias, mucha luz, mucha iluminación y mucha libertad. Que yo acorto y colina. Muchísimas gracias a los cuatro panelistas. Ciertamente les dije que en Idris era asertiva, y es asertiva de verdad. Y María de Lourdes, la conversación y el diálogo que ha sostenido, espiritual y físico con Idris, yo creo que lo ha sostenido por todos nosotros. Qué aprendizaje. Un poco me hacía recordar que también me encontré con una frase de dos mil veros. esta semana, que si yo no fuera independentista me moriría de la vergüenza. Gilberto Concepción de Gracia. Les había propuesto que íbamos a tener un espacio para naturalmente establecer un diálogo. La noche ha avanzado. Tal vez más de lo que habíamos programado. No obstante, en el margen y marco de todas las prudencias, si alguien quiere hacer alguna pregunta específica. Hay un compañero que quiere hacer una pregunta. Compañero Joaquín Chévere de Cagos. Hay compañeros de Jusco, Cagos, San Juan, en Gujuánica, Mayagüez, Sabana Grande. Esta es la patria puertorriqueña. Y dicho sea de paso, quiero decir que hay compañeros ineperetistas y compañeros no ineperetistas. No hay ineperetistas. Voy a hacer un esfuerzo por ser jefe, pero la verdad es que estoy más que emocionado. Yo cuando me enteré días atrás, ha sido uno de los momentos más felices. Me sentí conmovido como ser humano, porque hay una gente como independentista. Tuve la suerte, la dicha de recibir bailar a las dos y media de la mañana y compartir que no sé la verdad es que tanto. Cuando me enteré por primera vez, yo digo, está todo relacionado. Yo soy maestro de historia. Me vinieron a la vez, cuando yo me enteré, más al manante, me quedé a personajes, me quedé a personajes. Luego me viene a la mente el doctor Luterquín, naturalmente Rosa Paz. Pero no me quedé ahí. Y viene a la mente Eugenio María de Oto. Hoy comento que el mío va a ser breve. A manera de reflexión. Yo repetía mucho a mi estudiante esta cita de Eugenio María de Oto. Empezó muy pertinente. Sigue tu camino siempre que sea la razón y la justicia que le está culpando. Y la otra, Oto a través de una obra, un personaje en la presentación de Bajorán, es muy oto a través de un personaje físico, en tu término, porque ilustra muy bien ese gesto valiente histórico para la historia de Estados Unidos, de la América Latina y del mundo. pocas veces yo he conocido, este aparte, un hombre de Nueva York, solamente está en el Instituto de Puerto Rico, primero me tiene que enseñar nuestra historia. Poca veces yo he recibido un cáncer como este de una niña. Ese es el gesto de valentía, de responder a la suciencia. Y termino aquí, porque si no, porque estoy en muchos años. La cita, y por favor, apréndansela y compártala con todos, especialmente con vos. Dice Otto a través del personaje. Y eso es lo que le ha hecho. Vosotros mataréis, compañero Cuda, mataréis el Dios del miedo y sólo entonces seré libre. El iris es libre. Lo que no ha logrado, lamentablemente, no mire, ni llore de seres humanos en el mundo. que su gesto valiente nos motive no a los puertorriqueños, motive a todos los seres humanos del mundo. Que la lealtad suprema del ser humano es a la conciencia. gracias, yo te... Muchísimas gracias cuáles son sus inclinaciones. Ver qué va a pasar con ella en los próximos años y dónde va a estar. en el iris. Nos pregunta la amiga haciéndolos para otros. Así que, en el futuro, a cualquier persona que le vengan a violar los derechos, yo estaré ahí para protegerlos a ellos. Y, por supuesto, en un futuro, aunque pienso, mis padres me dicen que lo estoy diciendo ya, sin... ¿cómo se dice? Sin deuda. Sin deuda. Voy a ayudar a Puerto Rico a salir adelante e independizarse porque es sentido común que no podemos salir adelante y no podemos hacer nada por nuestro cuento, con el imperio que nos está aislando aquí y yo... Y yo sin deuda voy a ir al aeropuerto rico a salir adelante. Sin duda. Sin duda. Porque mi español es bien fructico. Sin duda. Voy a ir al aeropuerto rico y como dije también a las personas que alguien viene a parar el trato a quitarle los derechos a ellos. Gracias. por el último turno. Si alguien lo desea, el compañero Cheo Pérez, José Pérez. Sí, buenas noches a todos. Nada, cuando yo escuché la información esta de Nidri, realmente me emocionó grandemente. Pero cuando la recibí en un aeropuerto, yo soy un aeropuerto, en Nidri se parece tanto a mi hija nieta. Casualmente, el papá y la mamá de mi nieta también son graduados del colegio de Mayagüen. Mi hija es graduada de maestría en física, igual que el papá de Nidri. Y yo le pido a Dios que a través de mi tercer grado que tenga el amor a la patria que tiene Nidri. Por eso trataré de lograrlo. Pero, como hay que aprender mucho, hay una película que se llama La doble vida de Ernesto Gómez Gómez. No sé si ustedes habrán oído hablar de ella. Que es de un matrimonio puertorriqueño que estaba en la lucha clandestina y la madre ella que estaba embarazada y tenía miedo que la hacían y fuera a secuestrar su criatura cuando naciera y la desaparecieran o algo así. Y entonces ellos se encargaron de trasladar tan pronto nació la criatura a México y el niño se crió sin saber quiénes eran sus padres con otro nombre. Por eso que dice La doble vida de Ernesto Gómez Gómez porque ese fue el nombre que le pusieron allá en México. Aquella familia como era una familia consciente la mexicana le hablaban de Puerto Rico para que él fuera cogiendo cariño por Puerto Rico pero lo que jamás él se imaginaba era que él era hijo de puertorriqueño y que esta era su patria. Yo quiero regalarle esta grabación a Enidris porque es parte de lo que tenemos que ir conociendo de la larga lucha de Puerto Rico por su independencia. Dice para Enidris gracias por darnos la esperanza de lograr un Puerto Rico libre y soberano. atentamente a ese tema. Muchísimas gracias al compañero. Bueno, vamos a hacer un cambio en el programa de modo que el acto artístico que estará a cargo de la familia Ciudadanos Rodríguez y otro me ha llegado lo vamos a dejar como un preámbulo a la clausura de modo que vamos ahora a adelantar los reconocimientos y habiendo visto una embocadura pues naturalmente casi forzado. Así que dicho eso yo le voy a solicitar a los compañeros Carlos Reyes Alonso a Delaida Zambolín a el compañero Pablo Marcial Ortiz que se adelante para que le hagan llegar algunos reconocimientos a Enidris y su familia empezaría por el compañero Pablo Marcial. Pablo es uno de nuestros líderes del Partido Independiente puertorriqueño en San Juan. Amigo buenas noches a nombre del Comité del PIB de San Juan. Cuando leí en el periódico que Nidris suriano una jovencita allá en Estados Unidos se había negado a augurar la bandera puertorriqueña me vino a la mente la bandera americana la bandera yankee me vino a la mente la escena en La Víspera del Hombre cuando Pirulo el personaje principal se niega a augurar la bandera americana y ante la actitud de la principal que quería la reflexión contra él le dice si yo no quiero ni usted ni nadie puede hacerme americano y eso me vino a la mente con relación a Pirulo que no sé qué pasó con él porque la novela termina en La Víspera del Hombre pero sí sé de tres personas que se negaron en ese primer paso reverde patriótico a jurar la bandera americana que fueron don Enibeto Marín Rafael Cáncer Miranda y nuestro candidato a gobernador en el sentido don Fernando Mirá y ellos con ese gesto inicial comenzaron una larga trayectoria de lucha por la independencia y de constancia en esa lucha por eso que el acto tuyo el acto tuyo para nosotros nos da fe y esperanza de una cadera por la lucha por la independencia que enmarca en ti y en lo que tú vas a contagiar el día en adelante porque queremos a nombre del Comité de San Juan aceptar fe que de estos dos libros uno escrito de don Inbeto Concepción de Gracia y otro de Rubén Berrío Martínez para que los leas y los compartas con tus libros en Estados Unidos y que de aquí vaya ese primer paso en esa larga carrera de constancia por la lucha por la independencia y me parece también que este acto de reconocimiento de esta noche tiene que ser expresivo a los padres de ella porque un padre es tan grande como la semilla que siempre es granma de su hijo así que gracias a ustedes Muchísimas gracias y la verdad es que Pablo ha finalizado con una expresión que en sí misma es una semilla sea gracias también quiero pedirle al compañero Carlos Reyes que haga entrega del reconocimiento que le tenemos guardado en Hidrida Familia y así mismo cerraremos con Doña Geraya Sambolí Antes quiero reconocer una compañera que yo espero nos esté viendo por PIP11.org la compañera Eda López Serrano ella es la secretaria de la mujer y por causa de salud no pudo venir pero estoy seguro que lo está viendo le damos un abrazo bien fuerte le deseamos que mejore su salud y aquí tenemos queremos hacerle ese reconocimiento antes de ir esto que tengo es un regalo bien del compañero Radamés que se lo íbamos a entregar el miércoles cuando fuimos a Villalba pero fue mi culpa que lo dejé en el carro y no entregamos él escribió un acróstico acróstico cada verso empieza con una letra dice dedicado a Edidris en arbolas tu bandera al calor negando a la otra que se lo merece imagínate cuánto valor de tu alma y corazón florece revientas al yanqui y de dolor y de dolor intimidarte Dios aparece soberana sorpresa tu patriotismo crece cada vez los que conocemos a la vez sabemos lo que hay y esto es parte que aunque él no estaba en internet haciendo invitaciones ni nada pero es parte de su idea que la compartimos y él es un gran compañero además a los que estuvieron aquí hace dos semanas tuvimos la oportunidad de ver al compañero expresionero político poeta escritor pintor Elisán Escobar pues nosotros le pedimos un regalo de parte de él y a nombre de nuestro partido de Ponce de nuestro comité para Edidris y gracias al compañero Pablo que nos hizo el favor de buscarlo aquí tenemos una serie de las vías del centenario esto se hizo en el centenario de Juan Antonio Correger de 1908 al 2008 en una serigrafía de Elisán Escobar uno de los mejores artistas pintores poetas escritores y patriotas de los que dan 19 años o más si son necesarios en una cárcel por esta parte te lo entregamos para que la tengas de recuerdo y además Adelaida la comandante de Ponce la bandera la bandera la bandera la bandera oficial con el color azul celeste porque ella es héroe de nuestra bandera y se la entregamos a así mismo así mismo es para toda la vida y esa misma y para los que lo vayan a tratar además quiero mientras retratan un breve historia de algo que no salió en una entrevista del nuevo día me da permiso de las cosas que hemos aprendido en el proceso cuando a Enidris le fueron a hacer una entrevista en el nuevo día le preguntaron sobre su deseo y lo que sale en la entrevista es que ella era soberanista pero lo que no sacaron en la entrevista es que ella dijo que yo soy independentista cuando yo tenía cuando empezamos el proceso de invitarla pues uno tenía la idea que era soberanista ¿verdad? y pues soberanista es mucha gente pero independentista eso sí que hay que ser Enidris ha plantado una bandera en el imperio y en nuestros corazones gracias por ser el compañero Joaquín Chévere también le va a entregar un presente de la coordinadora del Cerro de los Mártires la Abre yo le descubro que está tan emocionado yo me encargo de parte de todos los compañeros de la coordinadora del Cerro de los Mártires de la cual me siento honrado en pertenecer durante años tu proyecto educativo que muchos en varias ocasiones de un calendario histórico de 2011 estuvimos trabajando años en este calendario aquí hay una selección no fue fácil creo que estuve trabajando hay cientos y cientos de fechas para buscar con criterios bien estrictos aquella fecha que hay un momento histórico que a mi mejor entender y con la ayuda de unos compañeros que ayudan aún como mi hermano y mi maestro de historia de Puerto Rico a la hora de Santalín que está por ahí lo saludamos nos dimos la tarea amorosamente de trabajar en este momento hay alrededor de 170 fechas que con la ayuda de la población de la ciudad de otros compañeros y naturalmente la cuenta de información el libro trabajamos son momentos que va desde el primero que aparece es la primera masacre la masacre del Cuayuco el 3 de enero de 1511 que comienza la gran tragedia de la Comunicación Española y voy rastreando desde ahí durante la colonización pasando el siglo XIX y en el siglo XX llego hasta el asesinato vil y cobarde de Silberto de él repito una selección de momentos históricos dolorosos gloriosos porque tenemos una historia que lamentablemente se ha ocultado pero es un rosa aquí va ya te digo la alcaldes del Espíritu del Ares la masacre de Ponce la masacre de El Lopié de la Pérez de Lissuco con notas históricas y también pinturas de artistas puertorriqueños que colaboraron con nosotros o sea que cada mes está ilustrado como una pintura puertorriqueña con mucho amor en nombre de lo mío personal en nombre de todos los independentistas puertorricos y de los compañeros de la coordinadora que colaboraron conmigo y de mi hermano y mi maestro historia de Puerto Rico José Enrique Álvarez Rova Santalí y el técnico de la conservación vamos a pasar ahora al acto artístico me dicen que la familia de Nidris en Nidris asentiva también la senadora María de Lourdes ¿saben que saben que yo llevo una semana aprendiéndome el nombre tengo algo ahí como una lo que se llama una metátesis de sílabas las cambio de posición no la he podido superar pero la familia Ciudadanos Rodríguez y compañía nos tiene ahora un obsequio musical ellos nos van a obsequiar a nosotros así que pasamos ahora en unos breves minutos a esta parte del programa y naturalmente contamos con la atención de todos vamos a atender vamos a atender Mientras tanto quiero anunciarles compañeros y compañeras que el próximo lunes el municipio de Peñuelas continuará la jornada de 32 por Oscar me dice el compañero Luis Martínez que es a partir de las 11 de la mañana Luis de las 11 bueno pues esa es la cita que tenemos para el próximo lunes como parte de la jornada de 32 por Oscar así que en una buena así mismo he obviado la presentación de muchos compañeros que nos visitan de varios municipios y obviamente por tener mucho cuidado que no viera nadie pues trataré de no mencionar pero quiero decir que hay compañeros de San Juan, de Junco, de Caguas, de Aguadilla de Iguánica, de todo el país que han venido a dar un abrazo yo soy también consistente gracias 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 ¡Gracias! 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 La italianita campera para continuar con la bohemia aboricua. ¿De don Rafael? De don Rafael Hernández, luego viene un amigo de patillas. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un número que todo patriota puertorriqueño siempre disfruta y que, bueno, no puede faltar en ninguna fiesta puertorriqueña. De don Antonio Cabán Valle, ustedes saben cuál es, ¿verdad? ¡Benerús! ¡Benerús! ¡Gracias! 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 Hay un compañero aquí que se enteró de esta actividad ayer en el Cerro Maravilla y él es de Patillas, ¿verdad? Se llama Cheito González Vázquez. Cheito González Vázquez. Cheito González Vázquez. Y obviamente un hombre que hace ese sacrificio de subir ayer al Cerro Maravilla y venir para acá es imposible que no lo dejemos hacer su trabajo. Venga adelante compañero. Y si me lo permite, no es que es un decimista, es que es un gran decimista. Lo que lo hemos visto en otras instancias, sabemos de su calidad musical. Y miren, aquí hay unos jóvenes de Moca, vamos a reconocerlos también. A veces uno quisiera que el día tuviera más de 24 horas. Yo estaba ayer en Maravilla, llegué cerca de las 11 de la noche a mi casa. Hoy estaba en Home Depot a las 4 de la tarde. Vine a buscar unos bloques y desafortunadamente no los había. Salí de a las 4 de la tarde para Ponce. Llegué a Patillas, pero casi emocionado que yo. Llegando emocionado. Me dio tiempo de darme un shine. Tirar hacia Ponce otra vez. O sea que falta parte de ese capítulo. Y mientras el licenciado Montañez venía guiando, yo me fui a la parte de atrás y comencé a escribir algo. Porque fue ayer que me interesó. Quizá hubiese escrito algo mejor en otra ocasión. Pero les prometo mejorarlo. Vamos a ver si les gusta. El Hidri tú eres hermosa. Yo te puedo asegurar. Que de ti se va a hablar. Tanto en verso como en prosa. Tú estás sido grandiosa. Algo digno de mular. Pusiste al imperio a temblar. Nosotros te lo agradecemos. Y junto a ti venceremos. Te lo puedo asegurar. Junto a ti venceremos. Te lo puedo asegurar. Tuviste a la casa del amo. Y miedo tú no tuviste. Después te te instruiste. De hacer un justo reclamo. Ya tú corriste un tramo. Con valor y gallardía. Muy pronto verás el día. De nuestra liberación. Lo hiciste de corazón. Lolita sí lo diría. Lo hiciste de corazón. Lolita sí lo diría. Lo hiciste de corazón. Lolita sí lo diría. Y luchaste por un derecho. Luchaste por un derecho. Que está en su constitución. Y lo hiciste con tesón. Dentro de su propio techo. Tú le metiste el pecho. Te enfrentaste a un gigante. Y de una forma elegante. No lograste derrotar. No lograste doblegar. Porque eres muy brillante. Porque eres muy brillante. Y lograste doblegar. Porque eres muy brillante. Con tu ejemplo seguiremos. Y tú serás nuestro guía. Tanto de noche y de día. A tu lado estaremos. Nosotros no te fallaremos. Te lo puedo asegurar. Hasta me atrevo a jurar. Que tú verás la victoria. A Dios daremos la gloria. Y a ti haremos un altar. A Dios daremos la gloria. Y a ti haremos un altar. Her onda. Es un altar. ¡plausos! ¡Pero mire que... Grandes y lindas.